El presidente del Senado, Martí Bates Guadarrama, adelantó que presentará una reforma para acabar con los fueros y privilegios de senadores y diputados. Si el propio presidente de la República está pidiendo que le quiten el fuero, tenemos que abrir esa discusión a todos los niveles de las jerarquías del Estado mexicano, dijo. En conferencia con medios, explicó que el propósito es trabajar de acuerdo a lo que se ha venido discutiendo. De acuerdo a lo que se ha venido consensuado te puede interesar, narcos en el Estado de México quieren alinear aguachicoleros, fiscal eliminar el fuero está entre los temas de... Consenso de las distintas bancadas, de los distintos grupos parlamentarios, por lo tanto, es un tema lógico que avance en el Senado de la República Bates Guadarrama apuntó que hay elementos y se han presentado proyectos en el pasado, se han presentado nuevos proyectos al respecto. Por mi parte, voy a presentar también una iniciativa para eliminar el fuero de los legisladores. En ese sentido, destacó que hay una exigencia de la sociedad mexicana para terminar con fueros y privilegios. Es una exigencia que se parece mucho a la que había a mediados del siglo XIX, cuando después de la Revolución de Ayutla, de 1854, los liberales empezaron a plantear la abolición de fueros y privilegios, de igual manera, añadió, guardando las debidas instancias históricas que hay toda una batalla por eliminar fueros y privilegios. Entonces, si el propio presidente de la República está pidiendo que le quiten el fuero, tenemos que abrir esa discusión a todos los niveles de las jerarquías del Estado mexicano, subrayó, también los legisladores tenemos que aportar lo que nos corresponde. Y consideró que debemos de plantear la eliminación del fuero que se planteó originalmente como una protección para no ser reconvenidos por sus dichos, pero terminó siendo una protección para no ser juzgados por sus delitos, dijo Bates. Te puede interesar, ordena Suprema Corte otorgar IMSS a empleadas domésticas en ese sentido, apuntó que hay delitos diversos, hay delitos que se consideran graves y otros no graves, para el caso de algunos delitos, las sanciones son corporales, en el caso de otros delitos, las sanciones son económicas. Eso ya lo establece el código penal, punto. No estamos tocando el código penal en este caso, eso obedece a otro tipo de reformas, aquí lo único que estamos planteando es que se quite el fuero, es decir, que el legislador pueda ser juzgado por los delitos que cometa, como cualquier ciudadano, concluyó. ¡Suscríbete al canal!